Bueno chicos, muy buenas noches prácticamente ¿Cómo están? Primero confirmenme si me pueden escuchar adecuadamente Me pueden firmar por el chat Perfecto, listo Excelente, yo voy a pasar aquí a la presentación Que creo que también están viendo, correcto, ven la presentación Listo, gracias Entonces chicos, me presento, mi nombre es Alejandro Balino Bonilla Yo soy médico y cirujano general, especialista en epidemiología Ahora hago mi magisteria en salud pública Y pues los saludo desde la Secretaría de Salud de Cundinamarca aquí en la Gobernación Entonces la idea es que hagamos una revisión puntual pero sustanciosa Sobre los estudios observacionales En especial sobre la relevancia que tienen estos estudios Para la ciencia Realmente como van a ver son fundamentales en lo que hacemos en el día a día Y pues bueno, también dejarles una invitación a que se motiven a hacerlos Y ahora que tienen la asociación Pues un gusto también haber aportado un poquito ahí Y acompañarlos de ahora en adelante Entonces ¿Cómo podemos dividir los tipos de estudios en general? Yo sé que van a hacer una revisión sobre esto Pero podemos partir de la cronología ¿Cierto? Entonces hay estudios transversales Estudios de un corte ¿Sí? Solo cortes sin H Y longitudinales que pueden ser prospectivos O retrospectivos como vamos a ver Y sin duda también los podemos definir según su finalidad Es decir, cuál es el objetivo de ese estudio Los estudios descriptivos propiamente Son los que estudian la frecuencia y distribución De los fenómenos de salud y enfermedad Esos también son los que llamamos observacionales en general ¿Sí? Son básicamente Comparten esas mismas características Y lo que buscan Básicamente responder El dónde El cuándo El quién es Y cómo ¿Sí? De hecho En la pandemia actual ¿Cómo empezó el estudio de COVID? Respondiendo Esas preguntas También tenemos los analíticos Que se dirigen a evaluar presuntas relaciones De una causa Y un efecto ¿Cierto? Es decir, el por qué ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué dio este efecto? Y por supuesto Estarían los experimentales Que básicamente Van a demostrar Esa relación A través de una metodología Propiamente experimental como tal También los podemos dividirse Con su causalidad Es decir Si buscamos demostrar La causalidad Que haya o no Para eso hay unos principios De causalidad Que seguramente van a revisar Más adelante Pero entonces No demuestran causalidad Los estudios descriptivos Los estudios cross-sectional O de prevalencia Los estudios de casos y controles Y de cohortes Casos y controles y cohortes Tienen pues Ese puntico ahí Porque pueden dar Una aproximación inicial Sin duda Como vamos a ver Hay Hay formas De interpretarlos Que nos pueden dar Esa aproximación causal Pero sin duda Claro que te va a ver Pero sin duda La idea es Hacerlo experimental ¿Sí? Son los que propiamente Están diseñados Para buscar la causalidad Entonces hacemos Esta división sencilla En donde Vemos Los estudios observacionales Y los estudios Experimentales Los observacionales Los podemos dividir En los descriptivos puros Y los analíticos Los analíticos comparten Una Una característica Con los experimentales Y es la presencia De una hipótesis ¿Cierto? En el caso De los analíticos Probablemente es una hipótesis Causal Que es lo que estamos hablando Y por eso Se subdividen en cohortes Y casos Y controles En los descriptivos Digamos que los más conocidos Son los casos El caso Y la serie de casos Que reitero Es una invitación Ustedes van a estar rotando Pueden ver un paciente raro Como vamos a ver más adelante Un caso peculiar Y se puede hacer fácilmente Con las medidas éticas Correspondientes Y la metodología Una serie de casos O un caso El estudio ecológico Que quizás No lo han escuchado mucho Pero estoy seguro Que cuando lo vean Van a caer en cuenta Que sí es más común De lo que se imaginaban Y por supuesto El estudio transversal Entonces en esta imagen Ven la pirámide El método epidemiológico Y pues la solidez científica Que presenta cada uno Quiero que vean Que en la base Está la epidemiología Descriptiva como tal ¿Sí? Y a eso vamos Con esta charla La epidemiología descriptiva Es fundamental Para toda la evidencia Científica que existe En un segundo nivel Tendremos la analítica Y luego la experimental Entonces entre más arriba Estamos pues más sólida Es la metodología científica No vieron en esa distribución Los meta análisis Pero pues Muchos consideramos Que el meta análisis Hace parte De la epidemiología experimental En donde se va a hacer Esa recolección De diferentes tipos De estudio Y pues básicamente De los máximos niveles De evidencia que tenemos Son resultados Sin duda De este tipo De metodología Entonces también Lo podemos clasificar Según Iniciando con las medidas De frecuencia Que tenemos De la enfermedad Reitero Si yo quiero saber El quién Dónde y cuándo Pues es un estudio Descriptivo Si yo quiero saber El por qué Pues es un estudio Analítico Cierto Luego si son descriptivos Según la población Cierto Si yo voy a mirar Toda la población Es un estudio Ecológico Si yo voy a mirar Unas unidades O unas personas De ese estudio Pues será Una serie de casos O un estudio transversal Y por otra parte Los estudios analíticos Estarían los estudios Observacionales Analíticos Que también incluyen Los cohortes Y casos y controles Y luego estarían Los estudios De intervención Que sería El ensayo clínico Y el ensayo clínico Comunitario Que eso ya sería Experimental Por eso Depende mucho De la forma Que ustedes quieran verlo Van a encontrar Muchas clasificaciones Muchas formas Lo importante es que Puntualmente Cada tipo de estudio Ustedes sepan Para qué es Si Entonces si yo quiero Ver la diferencia Entre una observación Experimental Otra diferencia Puede ser Que en el estudio Experimental El investigador Realmente Controla la asignación A la exposición Cierto Todos son De tipo analítico Por eso reitero Incluso los experimentales Tienen características De un estudio Analítico Y pues Por razones éticas Se pueden limitar A evaluar Intervenciones Terapéuticas O preventivas Como van a ver En los estudios Experimentales Que esa es una De las grandes Barreras Pero a la vez También una De las grandes Necesidades Que tenemos De colocar Esas barreras Y tenemos Los estudios Observacionales En donde El investigador No controla La asignación De la exposición Y se limita A analizar Los factores Que Cuya presencia Ausencia Pues pueden ser También Efectos De la De la Enfermedad Entonces la Pregunta sería ¿Cuándo puedo usar Realmente estudios Observacionales? Entonces partimos Cuando no hay Un buen conocimiento Sobre el problema ¿Sí? Cuando no se sabe Reitero el ejemplo COVID-19 ¿Qué está pasando? Pues que hay que hacer Un estudio Descriptivo Propiamente Y empezar a responder Esas tres preguntas También se utilizan Para explorar Y establecer Las verdaderas Variables Y categorías De interés Es decir Yo para qué Realmente Debo estudiar En esta enfermedad ¿Sí? Yo puedo tener Una idea ¿Sí? Es un planteamiento Pero luego Cuando hago el descriptivo Veo que realmente Cuáles son los que Están relacionados Entonces ahí Vemos que Con COVID-19 Se descubrió A través de estos Observacionales Que propiamente La obesidad Mayor de 60 años Etcétera Etcétera Eran los que Estaban relacionados Con la mortalidad ¿Sí? Es un ejemplo De hacia dónde Podemos llevar Estos estudios Observacionales Si ya cuento Con algunas bases Pues sin duda Puedo buscar Una relación Causa-efecto Que ya serían Los propiamente Analíticos Como vamos a ver De los cohortes Y los casos Y controles También hay que tener En cuenta Las variables De oro De epidemiología Que es tiempo Lugar Y persona Estos estudios Se fundamentan Mucho Para responder Las tres preguntas Que habíamos visto Y fundamental La idea es que Los estudios Observacionales Nos van a Responder La pregunta Y problema Dejándonos Un planteamiento Para futuros estudios Un buen estudio Observacional En general Le va a dar A todos Una nueva idea De otros estudios Que hay que presentar ¿Cómo estás? Buenas noches Entonces Digamos que yo ya sé Qué tipo de estudio Voy a hacer Ahora quiero saber Qué población Voy a utilizar Para ese estudio Yo podría hacer Un muestreo representativo Que es literalmente Tomar una fórmula Matemática Y aplicarla A este número De población Basados en otras variables Que puedo tener Según la enfermedad Que de pronto Van a revisar Que es La varianza O si son Es muy frecuente O no No se preocupen Por esos términos Son realmente sencillos De aplicar Cuando los Si los ven más adelante Pues no le tengan miedo A esos términos Que se entienden fácilmente Con ejemplos O Puedo tomar una muestra Por conveniencia ¿Cómo es eso? Es decir La que tengo a la mano Puede ser ¿Cierto? Por disponibilidad O Cuando el efecto Estudio es poco frecuente Entonces yo solo tengo Esta población Que es la que Se puede enfermar De eso Y en el resto No hay más Entonces por conveniencia Pues no puedo tomar Más población O sin duda Si la exposición No es rara Por decir La exposición A altos niveles De radiación Pues no son Muy frecuentes Entonces solo va a poder Tomar una población Que si está expuesta A eso Entonces básicamente Se van a dar cuenta Que en buena medida Los estudios Que encontramos Tienen Una gran proporción De muestreo Por conveniencia Más que todos Los estudios Experimentales Se benefician En gran medida Del muestreo Representativo Pero también Vamos a ver Que por ejemplo Los estudios de prevalencia Es muy importante Que tengan Un muestreo Representativo Para poder Extrapolar Los descubrimientos De mi estudio A la población En general Ahora ¿En qué momento Puedo recolectar La información? Pues sin duda Yo puedo echar mano De estudios Históricos O estudios Retrospectivos O datos Del pasado Que ya han estado Cierto Que obviamente El problema De esos datos Va a ser Con qué criterios Se hicieron Y Con qué calidad Están Están registrados También pueden ser Las historias clínicas O las mismas entrevistas De personas Dependiendo del tipo De estudio Que no todo Tiene que ser Médicos También hay Investigaciones sociales ¿No? O pueden ser Datos Concurrentes O prospectivos Es decir Que ocurren A partir del inicio Del estudio Ejemplo Si yo tengo En mi unidad Ahora estoy empezando A recibir pacientes COVID Y yo quiero ver Cómo evolucionan Pues a partir De ese día Sería un estudio Prospectivo Y los tomo En el tiempo Y los mixtos Sería que yo tomo Una parte De lo retrospectivo Y otra parte De lo que va a pasar En lo prospectivo Ahí convertiría Ese estudio En un estudio Mixto Es propiamente Los estudios Descriptivos Como tal ¿Cierto? Entonces pasamos A los observacionales Y los dividimos Ahora en descriptivos Y analíticos Seguimos ahora Con la rama De los descriptivos Estudian la distribución De la frecuencia De los eventos En la población Lugar y tiempo Reitero Las tres variables De oro En la epidemiología Persona, tiempo y lugar Y son útiles Cuando hay muy poco Conocimiento De las enfermedades ¿Cierto? Entonces ¿Quién tiene qué? ¿Dónde y cuándo Se presenta dicho evento? ¿Qué características Tienen los sujetos Afectados? ¿En qué proporción Afecto? Un ejemplo Un ejemplo muy bonito De esos estudios Descriptivos Que inician Como un estudio Descriptivo Pero terminan Siendo un poco Analíticos Es propiamente El estudio De los brotes Cuando yo estudio Brotes Inicio puramente Como un estudio Descriptivo Luego va a tomar Algunos datos Para hacer unas tablas De dos por dos Y va a sacar Los factores De riesgo Y demás Pero Todo inicia Como un estudio Descriptivo Por eso Sus bases Sobre estudios Descriptivos Deben ser muy sólidas Porque también Cuando veamos El análisis De cada tipo De estudio Todos comparten Características Y partimos De estudios Descriptivos Cuando haces Sobra estudiantes Para hacer Procesos De investigación Siempre recomiendo Dos cosas Una Arrancar Con un estudio De caso Y dos Arrancar Con un estudio Descriptivo Porque son los Que te van a dar La base Para poder ir Mejorando tus habilidades De análisis Y seguir subiendo Como vimos En esa pirámide De la evidencia Científica Entonces Características De esos estudios Descriptivos Pues mejoran El conocimiento De los eventos En un área Sirven para estudiar La teología desconocida De alguna enfermedad O contribuir A esa clasificación De las enfermedades Estudian eventos Conocidos Que presenten Cambios en su comportamiento Buscan mantener Actualizado El conocimiento Del comportamiento De los eventos En las comunidades En general Describen la historia Natural y social De las enfermedades Cosa que es muy importante Recordemos que para Poder manejar O incluso intervenir En cuanto a acciones De salud pública Una enfermedad Pues debo Si o si conocer La historia natural Y social De la enfermedad Sirven para identificar Factores de riesgo Es decir Me sirven para Generar hipótesis Y luego realizar Un estudio analítico Que el descriptivo Me permita Diseñar una hipótesis Es diferente A que me permita Comprobarla ¿Listo? Esas son dos cosas Diferentes Identifica necesidades De salud De las comunidades Sin duda Proporcionan bases Para la administración Y planificación De los servicios De salud Y su evaluación De hecho En este momento Aquí estamos trabajando En un estudio Descriptivo De la mortalidad De la mortalidad En Cundinamarca Por COVID-19 Precisamente para Poder tomar decisiones También sirven Para elaborar Normas y procedimientos Como es un documento Que ustedes Como futuros médicos Especialmente Si van a ser rural Tienen que conocer Que es el ASIS Que es el análisis De la situación En salud En donde se hace Un estudio Descriptivo De la situación En salud De la comunidad Entonces Si ustedes van a ser rural En X municipio Pues una herramienta Muy útil Para conocer Más o menos Como es la tendencia De esa comunidad Pues han de Pedir el ASIS De ese municipio Y por supuesto Pues contribuyen A explicar La relación Entre el evento Y los factores Biósicos, sociales Y ambientales Que lo determinan O condicionan Entonces podemos Encontrar En estos estudios Descriptivos El estudio De una serie De casos Que puede ser Transversal En ese momento O longitudinal Luego tenemos Los estudios Descriptivos De datos agregados Que son los análisis Geográficos Y series temporales Que quiere decir eso Que yo tomo Diferentes datos De esa zona Y luego los Uno Y los analizo No es tan complejo Como suena Y los estudios Descriptivos De prevalencia Pues que prevalencia Ya lo vamos a ver Entonces reitero Los estudios Descriptivos Son el punto De partida Para plantear Hipótesis Y otros estudios Eso es un buen Estudio descriptivo Luego Pues para hacer El análisis Y reitero Es muy importante Porque va a aplicar Para todos Básicamente En adelante Es primero Que todo Resumir Los resultados De forma clara Organizada Y efectiva ¿Cierto? Muchos autores Incluso las mismas revistas Lo que piden Es tablas Y gráficos Para hacer De una forma Rápida Y amigable La presentación De la información Así que también Hay que tener en cuenta En ese plan De análisis Las medidas De posición Como es la mediana Los cuartiles Los perceptiles Las medidas De tendencia central Como el promedio Y la moda Si llega a ser útil La moda Que digamos Que no es tan frecuente Las medidas De variación Como el rango Rango intercuartílico Desviación estándar Que es bastante Conocida Las medidas De frecuencia Las medidas De asociación ¿Cierto? Que podrían usarse Porque dice Entre comillas Medidas de asociación Porque en los estudios Descriptivos Podríamos Usar la misma Metodología Que se utiliza Para calcular Por ejemplo El OR O el RR Pero realmente No estaría Interpretado De forma correcta Por eso lo usamos Entre comillas ¿Cierto? Es como una primera Asociación A una primera Planteamiento Y por supuesto Estructurar un análisis Que es respuesta A los objetivos Del estudio Y en esto Si hay que ser Muy claros Que aplica Para todos Sus estudios Y es que En el momento Que ustedes Estén haciendo Ese análisis O discusión Tienen que Cerciorarse Que realmente Están respondiendo A los objetivos Del estudio Y por supuesto A la pregunta De investigación Podrá sonar O sea Obvio Pero créanme Que no lo es Y no solamente Pasa con estudiantes Pasa también Con especialistas Porque a medida Que tú vas Recorriendo los datos Hay cosas Que te llaman La atención Y te desvías Entonces reitero Es importante Que vuelvas a la base Y revises Los objetivos Y que los estás Respondiendo Que salieron Cosas más adicionales Y muy interesantes Es perfectamente viable Pero enfóquense En sus objetivos Luego nuestros estudios De prevalencia Cross-sectional ¿Cierto? Son un acercamiento Inicial A la asociación Entre un factor De riesgo Y un momento Pero pues no permiten Determinar la asociación Causal Reitero Pero porque indaga La presencia O ciencia De un factor De riesgo Y la enfermedad En el mismo momento ¿Cierto? Es como decir Yo hoy De los que están aquí Quienes presentan Dos Por decir Y quienes fuman ¿Sí? Entonces yo Tengo a las dos Ahí juntos O cáncer de pulmón Y fumar ¿Sí? Estoy viendo Causa y efecto Al mismo tiempo En el mismo momento Temporal Y pues Me va a permitir Plantear Nuevos estudios ¿Sus características ¿Cuáles son? Permiten obtener En una población Determinada La medición De la probabilidad De tener una patología En el estudio Reitero Es un aproximamiento Nuevo Más cercano A lo analítico Pero todavía Le falta un poquito Se puede explorar Patologías no reconocidas O no registradas Previamente Se estudia El comportamiento Del factor de riesgo En poblaciones De alto riesgo Permite realizar Encuestas de prevalencia Donde se exploran Los factores de riesgo Para plantear Asociaciones no causales Ahí es donde hablábamos Que los estudios Observacionales Nos permiten Empezar a identificar Esos factores de riesgo De las enfermedades Y sirven como base Para formular O replantear Programas de prevención Y su tratamiento Su análisis Reitero Similar a estudios Descriptivos Pero aquí hay Un punto Que buscamos Que buscamos Siempre que tenga Y es la prevalencia De punto ¿Cierto? La prevalencia Pues ya verán Cómo se calcula Pero porque se llama De punto Porque es en ese momento Es importante decir Que se llama prevalencia De punto Van a ver Pues porque es Puntualmente importante Hay diferentes tipos De prevalencia Prevalencia Como la da La prevalencia solita Prevalencia de punto Pero entonces En este caso Cuando se diseñan Su estudio Es importante Que consideren Esta variable En el análisis Luego tenemos El estudio de casos Series de casos Reitero Aconsejable Iniciar por este tipo De estudios Describen una serie De sucesos De un único paciente O de un grupo De pacientes Con un diagnóstico similar Pueden ser el punto De partida Para una nueva hipótesis Interesante Reitero Resulta fundamental Establecer La definición de caso Y los criterios De inclusión y exclusión ¿Por qué? Porque si yo no tengo Claro el caso Va a terminar Metiendo otros pacientes Que no deben estar Ahí en ese estudio Entonces Revisen la literatura Échenle ojo A otras definiciones Como definir un caso Porque a veces Hay países Que pueden Cambiarle una definición De caso Reitero Para COVID-19 Es un buen ejemplo Porque cuando inició La pandemia Básicamente había Dos definiciones de caso ¿Cierto? Hoy hay cinco Pero realmente En la actualización De julio Quitamos uno Entonces realmente Ahora hay cuatro Definiciones de caso ¿Sí? Entonces eso es dinámico Hay que tener claro eso Y los criterios De inclusión y exclusión Ojo Que un criterio De exclusión No puede ser Lo contrario A un criterio De inclusión Es decir Si en mi criterio De inclusión Yo tengo Mayores de 18 años En exclusión Yo no puedo tener Menores de 18 años ¿Cierto? Porque pues O sea Si ya lo tengo De inclusión Pues tiene que ser De exclusión Hagan de cuenta Que yo tengo Dos puertas ¿Cierto? Entonces en cada una Tengo un celador Y el celador Me va a dejar entrar En la primera puerta A las personas Que tienen El criterio de inclusión ¿Cierto? Entraron Cuando ya están adentro Está otro celador Que les va a hacer El criterio de exclusión Es decir El segundo filtro ¿Sí? Entonces no es que Los dos estén al mismo tiempo Y entran No Es uno y luego el otro Eso les ayuda mucho A hacerse la idea De qué criterios de exclusión Pueden tener Y al no tener Grupo de control Pues no es posible Evaluar la hipótesis Causal Al igual que los anteriores Importantísimo Y porque Es un buen ejemplo De por qué es tan importante Y por qué es tan frecuente Y por qué les recomiendo Este tipo de estudios Es que representan Una tercera parte De las publicaciones biomédicas Porque Es ese primer Acercamiento A la investigación Clínica Y también A formar Ese criterio clínico De ustedes Luego tenemos Los estudios ecológicos Lo que les decía Van a ver que Los conocen más De lo que se imaginan ¿Sí? También se llaman Estudios descriptivos Con datos agregados Como dijimos Y describen La frecuencia De un determinado evento Relacionado con la salud De la población Basados en variables De tiempo Es decir Con tela Básicamente Grande La definición De un estudio descriptivo Pero son muy frecuentes En el campo De la salud pública ¿Cierto? Con apoyos A la planificación Y gestión sanitaria ¿Cierto? Condicionadas A la existencia Del sistema De información Y a la calidad De esos datos Y permiten Obtener medidas De frecuencias Absolutas O relativas O relativas En unos periodos De tiempo De incidencia De prevalencia De mortalidad Pudiendo establecer Comparaciones Entre grupos El ASIS Reitero Es un buen Ejemplo de esto Porque tú vas A tomar Todos los datos Que se fundamentan En el RUAFND Que es nuestro registro De nacimientos Y difunciones En los RIVS Que son los registros Individuales De prestación De servicios De los hospitales ¿Cierto? Entonces tú Dependes De los datos Que ellos tengan De la calidad Que tengas Pero tú De ahí vas A sacar información Y vas A hacer El análisis Entonces ya Pasamos De esta Ramita De estudios Observacionales Descriptivos A estudios Observacionales Analíticos En ellos Vamos a encontrar Los estudios Transversales Los estudios De casos Y controles Los estudios De cohortes Y los estudios Híbridos Que serían Una mezcla Que no voy A profundizar En ellos Realmente Transversales Casos Y controles Y cohortes Luego están Los casos Y controles Prevalentes O incidentes Recordemos Que son Dos cosas Diferentes Cierto La prevalencia Y la incidencia Me gusta mucho El ejemplo De latina Cierto En donde Latina Tiene un hueco Y Entonces El total 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 Pues van a ser Esos casos De la De la prevalencia Y luego Lo incidente Es lo que se va Sumando Entonces Es un buen Ejemplo gráfico Que no se los puse Aquí Pero hasta Se me corrió Luego tenemos Los estudios De cohortes Que pueden ser Cohortes Históricas Reitero Retrospectivo O concurrentes Que son Prospectivas O mixtas Que yo tomo Una parte Retrospectiva Y luego Los puedo ir Siguiendo Y listo Entonces en el Transversal Se caracteriza Porque no tiene Direccionalidad Cierto O sea Tanto la evaluación Y exposición Son del mismo Momento Pero Si requiere Una muestra Representativa Y que facilita Esto Que sean Generalizados A la población Reitero Esa muestra Representativa Es muy importante Y pues hay Unos cálculos Matemáticos Para poder Hacerla De una forma Adecuada Se les atribuye Un menor valor Frente a los Otros analíticos Pero digamos Que sigue siendo Una aproximación Y son adecuados Para evaluar Exposiciones Que no cambian En el tiempo Como el tipo Sanguíneo Si está relacionado O no Con alguna Patología Entonces aquí Tenemos nuestra Población Luego Hacemos una Selección Que es esa muestra Y vamos a hacer La medición En el mismo Momento Del tiempo De los enfermos Expuestos De los enfermos No expuestos De los no enfermos Expuestos Y los no enfermos No expuestos Esta es la tabla De contingencia Que uno puede armar Luego avanzamos Un poquito más Y tenemos los estudios De casos y controles La selección De personas Que presentan El efecto O sea Los casos Y otras Que no la tienen Son los controles ¿Cierto? Y se evalúa La presencia De la exposición En los dos Se busca La exposición Anterior Al factor De riesgo En estudio En ambos grupos Con el objetivo De establecer Pues uno Plantearía Y buscaría Que la frecuencia De exposición Al factor De riesgo Sea mayor En los casos Que en los controles Eso fue Un ejemplo Muy bonito Fue el tema Del cáncer De pulmón Y Y el café Inicialmente En los primeros estudios Se encontró Que el café Era ese factor De riesgo Para el cáncer De pulmón Y Entonces se tuvo Que hacer Un análisis Y varios estudios Y determinaron Que realmente No era el café Había una variable Que no habían considerado Y era el consumo De cigarrillo Y el tabaco Usualmente se relacionaba Con el café ¿Sí? Toman café Y fuman Entonces se hizo Un análisis Que es sesgado Porque faltó Una variable importante Que era el consumo De cigarrillo Y bueno Después viene todo lo que Ya sabemos que se cambió Pero todo partió De un estudio De casos y controles Muy interesante Es ideal En este tipo de estudios Utilizar variables Cuantitativas Que permitan Aumentar Evidenciar Un aumento Progresivo Del factor de riesgo Y además Pues presenta Problemas de comparación Porque Como los casos Que sí están enfermos Se tienen más Descripción de los datos Pues es difícil Compararlo con alguien Que está sano Y que tú le haces Una historia clínica Más corta Por ejemplo Y pues le da salida Entonces eso es importante Considerar Qué tantos datos Puedo realmente Comparar Entre los datos Del caso Y el control Y es importante Reitero nuevamente Tener una clara definición De qué es el caso Y los criterios Para ese diagnóstico Las características Pues sirven Para ensayar Una hipótesis causal También para formular Una hipótesis de prevención Pues porque si yo sé Cuál es el factor de riesgo Pues puedo formular La hipótesis de prevención Para explorar La totalidad De las características De interés Aclarando la teología En los casos Y en los controles Y estudiar enfermedades De baja frecuencia ¿Cierto? Porque reitero Unos casos Que están con la enfermedad Y otros controles Que no Entonces aquí tenemos Cómo Hacemos la selección De los dos grupos De los enfermos Que son los casos De los no enfermos Que son los controles Y lo devolvemos O podemos hacerlo Hacia adelante Pero igual Al hacer el análisis Nos vamos a devolver En el tiempo Y vamos a ver Cuáles estaban expuestos Y cuáles no estaban expuestos Buscando inicialmente Pues que Los más expuestos Se encuentren En el grupo De los enfermos En este tipo de estudio Hay que usar El OATS ratio O la razón de disparidad Claro Hasta ahí O sea Cuando yo hablo Del RR Que algunos dicen Listo se puede calcular Lo mismo Casi que igual Pero pues Es incorrecto En este tipo de estudios Hablar de RR Cierto Entonces casos y controles O R En los estudios De cohorte Cierto Ojo que A veces la gente Se confunde Entre corte Y cohorte Cierto Corte es un momento Cohorte Ya vamos a ver Que se define Como un grupo De personas Que comparten Algunas características Un factor de riesgo Y que puede ser seguido En un periodo de tiempo Listo Se seleccionan Los objetos En función A la exposición Y tanto las personas Expuestas Como las no expuestas Se evalúa La aparición Del efecto Entonces no se confundan Con los casos y controles Porque ya vamos a ver La diferencia Entonces Un grupo de individuos Con un factor de riesgo Que es la cohorte expuesta Se compara Con otro grupo Sin el factor de riesgo O menor exposición Que sería La cohorte No expuesta Y se observa Que en cada uno La aparición O evolución Del efecto Que se investiga Con el objetivo De establecer Si la frecuencia Pues es mayor En los expuestos Y este va Desde la causa Al efecto Ojo que en casos Y controles Yo iba del efecto A la causa En este no En este yo voy De la causa Al efecto Características También me sirven Para ensayar La hipótesis causal Para formular La hipótesis De prevención Y de curación Para medir La incidencia De las enfermedades Porque pues las cortes Son más grandes Que los mismos casos Y controles Estudiar la historia Social y natural De las enfermedades Entonces ¿Qué pasa Con ese tipo De estudios? Es que requiere Una enfermedad Relativamente frecuente En la comunidad Y es muy afectado Por las pérdidas De los grupos Por la variabilidad De la medición Y la determinación Del factor de riesgo Y del efecto Por los posibles Cambios de criterio Ojo con las pérdidas En los grupos Se considera En términos Digamos lo generales Que una pérdida Superior al 10% Ya hace inviable El estudio Porque pues Perdiste una proporción Muy importante De 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 los pacientes Que estaba siguiendo Entonces Aquí vemos Que realmente Ahora vamos Hacia adelante Tenemos nuestra población Y luego unos enfermos Que no los vamos a ver Sino los no enfermos Y a esos Vamos a ver Quienes están expuestos Y quienes no están expuestos Y los seguimos En el tiempo Y vamos a ver Si están Enfermos Quienes están enfermos Y no enfermos Y ahí vamos a ver Entonces que ojalá En teoría Los expuestos Los más expuestos Son los que están Más enfermos ¿Listo? Luego tenemos Que para este estudio Ahora si utilizamos El riesgo relativo O la razón De densidad De incidencia ¿Listo? La idea no es ahorita Profundizar en cómo Calcular esto Porque Se nos volvería Otra clase De una hora Y eso Más Pero pues Para ir dejando claro Eso entonces Casos y controles OR Estudios de cohortes RR Entonces Aquí les dejo Una tablita Muy sencilla De cada uno En donde Cada uno Les presento Su ventaja Y su desventaja Desde el estudio De corte transversal Las ventajas Es que son Indicados En enfermedades crónicas Son resultados Fácilmente Generalizables A la población Si Metodológicamente Los hice Bien Son rápidos Y baratos Aportan medidas De prevalencia Para la administración Sanitaria O sea Todo lo que es Planeación En salud Pública Y permiten Analizar simultáneamente Varios efectos ¿Cierto? Y las desventajas Es que no permite Establecir relación Temporal Causa-efecto Reitero No hay Causalidad No permiten Distinguir Entre factores De riesgo Y factores Pronósticos ¿Sí? Yo solamente Puedo ver Que hay un Factor más presente Para determinar Realmente Si es un factor De riesgo Pues tengo que hacer Otro tipo De estudios Hay posibles Esos en la medida De la exposición Como vamos a ver En otros estudios También Y pues no son útiles En enfermedades Raras Porque si no es Tan frecuente Pues me va a salir Muy pequeño El dato En estudios De casos Y controles Pues son rápidos Y baratos Reitero Recomendadísimos Adecuados Para enfermedades Con largo periodo De latencia ¿Cierto? Estamos hablando De cáncer Como fue el ejemplo Óptimos Para enfermedades Raras También Porque pues Tomas un caso Y un control Y no necesitas Tanta población Y permiten analizar También varios factores De la enfermedad Desventaja Ineficientes Para exposiciones Demasiado raras Reitero Tienes que tener Controles Y si no tienes Controles Pues no te sirve Nada tener los casos Ya se vuelve Solamente un estudio De casos Y no permite Obtener tasas De incidencia Porque pues no Estás tomando Una población Como tal También puede ser Difícil establecer La relación Del tiempo Para el efecto Y tienen tendencia A sesgos De selección Y en memoria Como hablamos Que a veces Los datos No son Satisfactorios Más que todo En los controles En los estudios De cohorte Estos son Óptimos Para enfermedades Raras Permiten Evaluar Varios efectos De una misma Exposición Se comió Una U Establecer La relación Temporal De los Acontecimientos Y pues Permiten medir La incidencia Porque tenemos Las cohortes De una población Las desventajas Pues son Ineficientes Para enfermedades Raras Porque pues Lo reitero Cohortes Un grupo Grande Enfermedad Rara Pues va a ser Muy poquitos Los prospectivos Son costosos Y de larga duración Porque claro Depende de la historia Reitero La historia natural De la enfermedad Cuanto tiempo Va a tomar Para que se vea Ese efecto De ese factor De riesgo Y las cohortes Históricas Requieren la existencia De registros Muy bien hechos Y la validez Puede afectarse Por la pérdida De seguimiento Reitero En términos generales Mayor del 10% Chao estudio En conclusión Tres cositas Super importantes De los estudios Observacionales Esos estudios Son el pilar De la evidencia Científica Moderna A mucha gente Le llama mucho La atención El experimental Y hacer Y tiene muchos Riesgos Y tiene muchos Problemas Pero hay que darle El valor Que tienen A los estudios Observacionales Porque sin estos No tendríamos Toda la evidencia Científica Que tenemos Hoy en día De hecho Todo lo que Hemos todos Los días De las actualizaciones De coronavirus Pues básicamente Eso es un estudio Observacional De hecho A diario Es fundamental Es fundamental Reconocer Y cómo Y cómo Puedo Solventarlas Si puedo Hacerlo Cómo Es una buena idea De buscar sesgos Leer Ustedes van a desarrollar Realmente la habilidad De investigar Es a través De la lectura De ver otros estudios Hasta que se vea Va casi que mecánico En su pensamiento Qué características Generales Tiene que tener El estudio Y cómo pueden Aplicarlo A su realidad Pues a su contexto Entonces los sesgos Por favor Revisenlos Hay diferentes tipos De sesgos Pero muchos Están relacionados Con los datos Y muchos también Y los demás Con mis errores Como evaluador Que no contemplo algo Entonces si yo no conozco Los tipos de sesgo Pues no los puedo contemplar Entonces Recomendación y tarea Pues estudiar Los tipos de sesgo Propiamente dicho Hay una referencia Rapidita De algunos datos Que pueden encontrar Y pues bueno Frente a estudios Observacionales Que son más sociales Que también pueden hacer Entonces por favor La investigación social Es muy interesante También La hemos hecho La hemos hecho La ha hecho Es muy bonita Pero tiene unos Unos riesgos Unas limitaciones Diferentes a los estudios Propiamente clínicos Listo Aprovecho aquí Hay una pregunta ¿Cuáles de los estudios Experimentales Conlleva mayor Implicación ética En caso de experimentar Con medicamentos Por ejemplo La asignación A letra Listo Los estudios experimentales Tienen muchas Limitaciones éticas Muchas Por ejemplo Nosotros sabemos Que lo que más Me puede dar evidencia Es probar algo Contra un placebo Pero Si yo encontré Un medicamento Que puede curar El cáncer Por ejemplo Yo digo Que puede curar El cáncer Y lo puedo Contra un placebo Eso quiere decir Que hay unas personas Que igual Yo conociendo Que le puedo dar Radioterapia Quimioterapia Y mejorar su calidad De vida Y también hasta De pronto Su mortalidad Pues le estoy dando Nada Entonces en ese momento No sería ético Digamos que Ese es uno de los Problemas más grandes Que sabemos Que esa es la mayor Evidencia que podemos tener Pero compararlo Contra un placebo Entonces ¿Contra qué lo terminamos Comparando? Contra el medicamento O el tratamiento Más efectivo Que realmente existe En ese momento Listo Y pues Los aspectos éticos Hay que contemplarlos Porque se les puede Tirar no solamente La investigación Sino la carrera Entonces Ejemplo Todo lo que pasó A mediados de esta pandemia De utilizar Dióxido de cloro Etcétera Etcétera De forma No autorizada Por el INVIMA Y entonces Que hubo pacientes Que hicieron reacciones Entonces Vienen las investigaciones Y que no había realmente Un protocolo montado Entonces Nos complicamos Pero digamos Que eso es Hasta ahí Los estudios observacionales Ojalá Tengamos más tiempo Para compartir Otro tipo de estudios Y planteamientos Y pues bueno Como les habrán dicho O de pronto no les han dicho Yo estoy ahí pendiente Para acompañarlos En esos procesos De investigación Y espero que les haya gustado La clase Cualquier cosita Pues ahí tienen Mi contacto ¿Vale? Entonces Feliz noche Feliz noche Si ¡Gracias!